Música Te menciono a cada rato, mucho más cuando no debo Tampoco debo extrañarte y vaya que voy a estar A tu subre si has visto y al final lo he comprobado Y con todo te quiero olvidar Ya no sé que extraño más, si tus manos o tu cuerpo Tal vez ese perfume, ese cabez en el viento O ese beso que lograba todo el tiempo convencer Con lo bueno y con lo malo que es obligar a quererte Me dejaste acostumbrado a tu forma de morder A tus creyentes de tu amor A tu suave de tu piel Y aunque sobras que me ofrezco Con los labios y otro amor No es lo mismo pues extraño tu calor Me dejaste acostumbrado a tu pelo que trazo A tu forma de insinuarte y de borrarte De pasión, a tu tierna y a tu salva Que podías llegar a ser Se le extraña tu manera de querer Y no tienes nada que perder Pero yo perdí porque me dejó sufrir Me dejaste acostumbrado a tu forma de morder A tus creyentes de tu piel Y aunque sobras que me ofrezco Con los labios y otro amor No es lo mismo pues extraño tu calor No me dejaste acostumbrado a tu pelo que trazo A tu suave de mi espalda Y al sabor de tu sudor A lo tierna y a tu salva Que podías llegar a ser Se le extraña tu manera de querer Y no tienes nada que perder Pero yo perdí porque me enamoré Y no tienes nada que perder